Ok, muy buenas noches con todos de parte de Corporación Favorita, Mega Maxi, Super Maxi, la cofradía del vino, les damos la más cordial bienvenida a este webinar que estoy seguro que les va a cambiar el rumbo de lo que hemos hecho hasta ahora. ¿Por qué? Porque con la cofradía del vino, a partir de este mes, las personas que nos acompañen a todos los webinars de estos dos meses, tendrán de nuestra parte un certificado por haber asistido a todo lo que es maridaje. Así es que nos vamos a centrar en el tema maridaje por dos meses, empezando hoy día en el mes de junio, ¿con quién? Con una sommelier muy amiga nuestra, sommelier de la cofradía del vino, con quien vamos a compartir hoy día la pantalla. Ella es Melisa. Melisa, muy buenas noches. Melisa Pérez, de sommelier de la cofradía del vino, trabaja para Andina Licores y con ella vamos a tener una muy rica charla el día de hoy en la noche. ¿Cómo estás, Melisa? Buenas noches, Patricia. Buenas noches con todos. Muy bien y aquí feliz de poder compartir esta maravillosa bodega que es Santa Elena de Chile. Qué bien, qué bien. Vamos ahora sí con Chile y pero antes queríamos, como yo les había anticipado, ahora empieza, voy a compartir lo que es la hora del vino. La hora del vino que ustedes ya saben, miércoles y viernes a las siete de la noche y ¿qué hay de nuevo? Como ya les había anticipado, tenemos el certificado. Este certificado que son de nivel nivel uno, nivel dos en maridaje, para todas las personas que asistan, les digo nuevamente para que no se pierdan a los webinars del mes de junio y julio, pues obtendrán de parte de la cofradía del vino un certificado. ¿Cómo se registran a esto? Tienen que poner en la parte del chat su nombre y su correo electrónico, ¿ya? Donde nosotros vamos a constatar que han asistido a todos los los eventos y recibirán a finales de de julio, principios de agosto, su certificado para que lo puedan imprimir. ¿Esto por qué? Porque hemos visto, Melisa, imagínate, tenemos tantos amigos ya, estos los vamos haciendo desde el mes de noviembre del año anterior, y tenemos tantos amigos que se repiten, que entran y que y que preguntan y están siempre ávidos de conocimiento que dijimos no, a esa fidelidad hay que premiar, y además esto les compromete un poco más aprender. Así es que estamos contentísimos de haber de haber pensado en que hay que premiar a estas personas que realmente quieren aprender y que son fieles a a los webinars de Maxi Vinos de Corporación Favorita. Como les comenté hace un rato, esta esta noche vamos a tener Santa Elena, quien nos auspicia este webinar esta noche, y el tema es maridaje con cepas clásicas. Cuando hablamos de cepas clásicas, ¿qué es lo que se les viene a todos en mente? Primero, lógicamente, Chile, pero después, ¿qué es lo que se les viene? Se les viene, ¿verdad? El Cabernet Sauvignon y se les viene el Merlot, unas cepas que todos conocemos muchísimo a los que estamos muy acostumbrados, y lógicamente son dos variedades que que sin duda, sin duda, son el Cabernet Sauvignon, las más sembradas del mundo, y el Merlot, también una de las más conocidas. No sé qué pasa, no se me pasa él, ok. Pero bueno, primero vamos pensando qué es el maridaje. ¿Qué es el maridaje? Bueno, maridaje es un matrimonio, ¿verdad? Maridaje es la unión de dos personas, ¿no es cierto? Un matrimonio que, bueno, puede ser que sean iguales y por eso se complementaron, o puede ser que sean totalmente diferentes y por eso se complementa, pero bueno, lo mismo sucede con la gastronomía. Entonces, hay temas que no solo es carnes rojas con vinos rojos, carnes blancas con vinos blancos, sino también hay otra cantidad de elementos que nosotros tenemos que considerar. Sobre todo, ahora son las famosas salsas, ¿verdad, Melissa? Que ahora puedes tú tomarte un vino tinto con un pescado que tenga bastante grasa. Efectivamente, Patricia, lo que buscamos con un maridaje es que logremos potenciar los sabores, que el vino potencie los sabores del alimento, y que también el alimento potencie los sabores del vino. Lo ideal es que resalte y que nos haga un maridaje de armonía por lo general. Claro, y no es que se tape, ni que resalte el vino, ni resalte la comida, sino que los dos se acompañen, ¿verdad? Que se complementen. Que se complementen, claro que sí. Entonces, tenemos, fíjense ustedes, diferentes tipos de alimentos, los grasos, los más salados, los ácidos, los suaves y ligeros, los fuertes y especiados, el picante, platos dulces. Con esto vamos a hacer un juego con Melissa y vamos a ir ahí dándoles una cantidad de tips para todo lo que es el tema del maridaje, de estas dos cepas clásicas, típicas, y las más conocidas en el mundo. Entonces, nosotros pensamos en el Cabernet Sauvignon Merlot, ¿por qué? Porque lo que vamos a probar hoy día de Santa Elena es un reservado Cabernet Sauvignon con Merlot, ¿de acuerdo? Y es un tinto joven, ¿verdad? A ver, Melissa, tú puedes un poco describir el vino para después ir entrando dentro de él. Por supuesto. Por bodega, esto es un tinto joven, ¿verdad? ¿Pasa por madera? Sí, este vino que es el Santa Elena reservado pasa por tres meses de barrica. Este vino proviene del Valle Central, lo que nos da un clima de una buena amplitud térmica. Y, ¿por qué tenemos Cabernet Sauvignon Merlot? Es porque muchas personas no quieren ese cuerpo tan, tan, que queda el Cabernet Sauvignon, que es un poco pesado a veces, o que tiene taninos muy fuertes. Entonces, lo que el Merlot le aporta es un poco de suavidad y le balancea de una manera ideal a este varietal. Ok. Entonces, cuando nosotros pensamos en un Cabernet Sauvignon, una de las uvas más populares, la más sembrada en el mundo, con una mezcla con Merlot, entonces estamos hablando de que le va a suavizar un poco, ¿verdad? Entonces, un Cabernet Sauvignon potente, así con los taninos muy fuertes, y no estamos hablando de que va a ser, digamos, un poco más suave, más soft por el tema del Merlot. Dice, aunque su paso por nuestra boca puede dejarnos la sensación de sequedad, porque, claro, el Cabernet Sauvignon tiene una alta concentración de taninos. Pero puede sorprendernos los sabores a chocolate, pimienta, los toques herbales, a veces ahumados, porque el ahumado, lógicamente, por lo que justo nos dice Melisa, el paso de crianza por tres meses en barrigo. Claro, y sus características en boca y nariz, que lo hacen un amigo perfecto para los platos algo grasos y de sabores fuertes. Ahora, ¿cuáles son los que nosotros consideramos que pueden ser los maridajes? Carnes rojas, asadas, platos cocinados en hierbas, o quesos, hamburguesas barbecue, estas hamburguesas de barbecue con queso son deliciosas, las costillas barbecue igual, o sea, son salsas que tienen condimentos que van, acompañan muy bien con los sabores que tiene y aromas que tiene el Cabernet Sauvignon. Carnes rojas, carne de res asada, con un toque de pimienta, ¿verdad? Un estofado con finas hierbas como el romero. Y además se aderezan sus platos con pimienta negra, mostazas, salsas fuertes, picantes, y esas les añaden a la carne, a los guisos, a las pasas, pues les va a ir súper bien. Normalmente decimos que el alcachofa y las endivias, por ser tan amargos, son a veces enemigos del vino, pero el Cabernet Sauvignon tiene, digamos, el poder de, a pesar de que son productos bien amargos, acompañar muy bien. Entonces, no se olviden, las endivias y alcachofas que normalmente uno no puede acompañar con mucho, el Cabernet Sauvignon es uno de los, de las cepas que te va muy bien con, con las endivias y las, y las alcachofas. Efectivamente, Pati, y en el caso de los quesos, yo recomiendo un queso que sea semimaduro. Tenemos, como sabemos, diferentes tipos de, de maduración en los quesos, y en el caso de este vino que es el Cabernet Sauvignon Merlot, que es un blend, yo recomiendo los, los quesos que son semimaduros. Claro, siempre que tenga un poquito más de grasa, ¿verdad? Efectivamente. Más grasa, porque, porque la, porque es otro de los parámetros para hacer todo lo que es el maridaje, es comida potente, vinos potentes, ¿verdad? Comida potente, vinos potentes, comida más liviana, vinos más livianos, ¿ok? Entonces, ese es otro de los parámetros, muy buena también tu, tu observación ahí, Melissa. Y bueno, cuando hablamos de la uva Merlot, también es una de las más comunes alrededor del mundo, y claro, Chile no es la excepción. Es más, siempre el Merlot de Chile era algo especial y espectacular. Lógicamente, después se dieron cuenta que había estado mezclada con la Carmener, y claro, cuando lo separaron, ya vieron que la especial, lo especiado que tenía en el Merlot de Chile, le daba el Carmener que había estado mezclado con esta, con esta uva. Pero bueno, el Merlot chileno siempre ha tenido muy buena fama, y ahora igual siempre fue una de las cepas emblemas de, de Chile. Y en los vinos, en estos vinos, también predominan notas de, como de vallas, de frutilla, frambuesa, rocellas, casís, frutas oscuras, ciruelas, guindas, y una nota de pimienta negra, ¿ya? Y lógicamente, tendrá cueros y ahumados, porque lógicamente, la barrica que tiene. El reserva, ¿cuánto puedes un poco explicarnos cuál es este vino? Claro, el que vamos a degustar primero es el reservado. Vamos a degustar el Santa Elena reservado, que es nuestro vino, entre los dos que vamos a degustar, es el más joven. Comentaba que tenía los tres meses de barrica, y este vino proviene de Valle Central, en Chile. Comento un poco también, que Santa Elena es una bodega de mucha tradición, existe desde 1942, y podemos encontrar lo que son, en las características de nuestras uvas, de estas cepas, son características de, muy propias de lo que dice en la botella. Si es un Merlot, va a tener las notas de un Merlot. Cuando queremos degustar un Chardonnay, en lo que son blancos, tenemos Chardonnay y Sauvignon Blanc, aquí en Ecuador, y tenemos, encontramos las características de lo que dice la cepa. No es tan, digamos, a veces encontramos que un Merlot no es auténticamente esas características. En este caso, sí vamos a encontrar otro, es esos aromas y sabores. Y, Pati, no sé si podemos compartir el video que tenemos para poder introducirles. Claro. Con la bodega. Sí. Entonces, le quédese, pero tal vez terminamos esto y después vamos conversando del vino, porque aquí es que es lo que nosotros vamos a recomendarnos, ¿cierto? Aquí yo les puse un poco, que vean que pueden ir con un Merlot desde un inicio, ¿verdad? O sea, que pueden tener todo, todo, todo un almuerzo desde un aperitivo o pescado, carne roja o platos picantes o postres con el Merlot. Entonces, aquí, aquí hay unas ideas, algunas ideas sobre también, si estamos hablando que ya estamos, vamos a tomar un reserva, ¿verdad? Entonces, estamos hablando que es más potente que el reservado, ¿verdad, Melisa? Entonces, por eso vamos nosotros a ir estructurando un poco más los platos. Sí, en el caso de nuestra reserva, ese sí ha pasado 12 meses por barril, lo cual nos va a dar otras notas que nos aportan el barril, como son esas notas tostadas, ahumado, un poco de vainilla y unas notas especiadas. Correcto. Entonces, nosotros tenemos aquí quesos maduros, como un gruyere, un cheddar, un fondue de quesos, un brío, un azul. O sea, estamos ya poniéndonos un poquito más fuertes en los sabores y en las texturas, en las grasas, ¿ok? Vegetales, grisados, zapatos, tomates. Miren todas las opciones que tienen aquí de maridaje. Hay unos frutos secos con unas aceitunas para picar como aperitivo. A nivel de pescados, siempre pescados que tengan mayor concentración de grasa. El salmón, por ejemplo, un bacalao, un bonito, ¿ya? El bonito es un pescado que hay en Galápagos y porque como tiene bastante grasita, entonces se me ocurrió ponerles acá. Y, lógicamente, están los asados o al horno o al pipí, que es un tipo asado también. Y, bueno, las carnes rojas, ¿ya? También mucho todo lo que es a la plancha, hamburguesas, estofados, todo que tenga tomillo, que también a veces es un descriptor del merlot, ¿ya? Los berries, la trufa, y, bueno, y platos picantes que también el picante hay que tomarlo, pero con, digamos, aquí con cuidado porque el picante con el vino a veces hace un cortocircuito impresionante. Entonces, cuando hablemos de esta de especies picantes, estamos diciéndole que no es que vaya a ser un plato tipo, no sé, hindú, de estos que son una explosión de, digamos, de especies en la boca, sino que sea algo ligeramente picante, ni nada de ese ajicito mexicano que realmente uno siente despacito con otro, pero después es una explosión de picante en la boca, lógicamente ese con los vinos no va nada bien. Pero, claro, especies también como orégano, albahaca, van perfecto. Y, claro, aquí unas ideas para un postre. Estamos hablando con unas peritas al vino tinto, algún volcán de chocolate, un membrillo. O sea, para el merlot son ideales. Entonces, fíjense ustedes cómo uno puede tener desde un aperitivo hasta un postre. Miren lo, lo, lo amable, la, sí, lo versátil que es la, la cepa, la, la merlot. Así es que, bueno, fíjense ustedes lo que hemos podido analizar de las dos cepas clásicas. Y ahora queremos un poco también decir que el maridaje no es solo con la comida. El maridaje es con el momento, es con las personas, es con el ambiente. Entonces, un vino jamás les va a saber igual si están en otro ambiente, con otra persona, en la gastronomía. Ustedes pueden sentirle a este vino maravilloso con gastronomía, también maravilloso cuando inviten a una amiga solo a tomar el vinito. Entonces, es importante, es importante el momento, el lugar, la compañía, ya, los amigos, ya, para, para maridar. O sea, fíjense ustedes que no es únicamente el maridaje con la comida, el marido. Yo me imagino, no sé, una reunión con su jefe que les diga, no sé, usted se quedó sin trabajo. Le pueden estar dando el vino más rico del mundo que jamás, ni se acordará del nombre, ni le parecerá delicioso. Entonces, es, es importante el momento, el lugar, la compañía. Y el estado de ánimo. El estado de ánimo, totalmente también el estado de ánimo. Así es que, bueno, gracias a la cofradía, les da la, mientras más sabemos de vino, el vino me sabe mejor. Y gracias por permitirnos compartir esta pasión con todos ustedes. Ahora quiero dejarle a Melisa con su video para que pueda compartirles. Gracias, Patricia. ¿Tenemos audio con el video? ¿No está el audio? Perdón, ¿no, no, no había audio? Sí, sí hay, sí tiene audio. Déjame entonces compartir nuevamente. Ok. Ok. Un segundito, por favor, que voy a, voy a subir el audio para que, perfecto, salga muy bien el video. Ok. Vamos a empezar. Se crió entre los viñedos de su padre y disfrutaba ver cómo elaboraba sus vinos. Cuando Elena creció, su padre sufrió una gran enfermedad. Su salud lo alejó completamente del trabajo y el viñedo empezó a deteriorarse. Un día Elena entendió que solo ella podría devolverle a esas barras y a su padre todo lo que le habían entregado desde pequeña. Cuando por fin el viñedo se recuperó, su padre también pudo ponerse de pie y ver todo lo que su hija había hecho. En su honor, bautizó el vino como Santa Elena. Desde ese momento, ambos trabajaron juntos y dedicaron su vida al viñedo, transformando a Santa Elena en un nombre que ha dado confianza por más de 75 años. ¡Qué lindo el video! Gracias Patricia. ¡Qué linda historia! Así es, como dice el video, es una bodega que tiene más de 75 años de trayectoria y lo que podemos encontrar en Santa Elena es tradición, que es una bodega auténtica y como comentaba, con sabores muy auténticos y a su vez que sean fáciles de tomar, fáciles de beber, muy amigables. Sin embargo, ya vamos a comprobar en pocos minutos lo persistente que es en boca y las diferentes sensaciones que podemos tener con lo que es Santa Elena. ¿Qué te parece si empezamos con el Cabernet Sauvignon? ¿Ok? Es el que tiene solo tres meses en barrica y también recuerden que el tema de cómo catar el vino, siempre vamos del menos fuerte al más fuerte. Cuando ustedes quieran probar con sus amigos, en casa, hacerles una cata, siempre vamos a probar primero el que tiene menos potencia. A pesar de que el Cabernet Sauvignon se supone que es una variedad más potente, ¿verdad? Pero ahora estamos priorizando el tiempo que han tenido en barrica, ¿verdad? Eso, y no olvidemos que este vino es un blend, es un Cabernet Sauvignon Merlot. ¿Puedes explicarle lo que es un blend, por favor? Por supuesto, lo que es un blend es cuando tenemos más de una cepa en botella y en este caso tenemos este corte que es un Cabernet Sauvignon con Merlot. ¿Y sabemos los porcentajes? ¿Sabemos los porcentajes de cuánto tiene cada uno o no? Sí, en este caso tenemos el Cabernet Sauvignon, tenemos un 75% y un 25% de lo que es el Merlot. Hay que también recordarles que podemos llamarles ensamblajes, podemos llamarles blends o vinos de corte. Cuando ustedes oigan estos tres significados, estamos hablando que es que tienen más de una variedad en botella, como dice Melisa. Así es que bueno, yo ya me puse en mi copa, ¿ya? Antes de que empieces, Melisa, quiero aclararles a todas las personas que nos están acompañando ahora, que el certificado se los da siempre y cuando entren a todas las clases, primer tema. Y segundo, que no nos pongan solo su nombre, sino también su correo electrónico, ¿de acuerdo? Así es que si hay alguien que me puso solo el nombre, por favor pongan su correo electrónico. Bueno, ahora sí, Melisa. Bueno, muy importante, antes de que empecemos, también los invito a tomar un sorbo de agua para poder limpiar el paladar. Así es. Y es muy importante, mientras que vamos a hacer esta cata, que tengamos una buena iluminación para poder apreciar cómo son los tonos. Vamos a empezar por la vista. Es muy importante, cuando empezamos con la vista, podemos ver mucha información de lo que va a ser el vino que vamos a degustar. En este caso. Sobre un fondo blanco, ¿verdad? Sobre un fondo blanco. Exactamente. Es mucho más fácil. Un fondo blanco para poder ver los tonos correctamente. Buena iluminación. Y vamos a inclinar un poco la copa para poder apreciar lo que es la vista. En este caso es un vino joven, es un 2019. Entonces, cuando tenemos vinos jóvenes, es muy importante cuando encontramos brillo. Este vino debe tener brillo en caso de que algún vino joven estuviese opaco o turbio, podría tener algún defecto. Entonces, es muy importante que logremos apreciar que tenga brillo. Luego de eso, vamos a ver su color. Y en este caso tenemos lo que es un violáceo con un poco de tonos de ojo turbio, que es justamente el merlot. Y en lo que es la transparencia, podemos colocar nuestra mano abajo de la copa. Nosotros nos ponemos un poco encima de la copa para poder apreciar. Y en este caso, como tenemos un Cabernet Sauvignon, que es de un cuerpo fuerte, no logramos ver nuestra mano a través de la copa. Luego de eso, vamos a llevarlo alrededor. Giramos suavemente alrededor de la copa para poder apreciar las piernas o lágrimas. ¿Qué estamos viendo con las piernas o las lágrimas? Estamos viendo lo que es el contenido del tenor alcohólico. Y en este caso, tenemos el Cabernet Sauvignon Merlot. Trece grados, ¿no? Trece grados de alcohol. Hay muchas personas que preguntan si tiene que ver con la calidad de un vino, lo de las piernas o las lágrimas. ¿Tú qué les comentas con eso? En absoluto, para nada. O sea, este es un tema más de enriquecerse visualmente. Es más, dentro de los campeonatos internacionales, este tema de las lágrimas tiene bajísima, bajísima puntuación porque no tiene nada que ver con la calidad del vino. Normalmente es para vinos que son más alcohólicos, tienen más lágrimas, caen más rápido, pero esto no tiene nada que ver con la calidad del vino. Lo que sí, lo que sí nos va a pasar muchas veces, que son lágrimas de cocodrilo, porque hay veces que vienen abundante, empiezan a caer, pero grado alcohólico, trece por ciento. O sea, uno espera que no, dice este, tiene por lo menos un quince por ciento de alcohol. Entonces, no, no tiene mucho que ver en lo que es la calidad del vino. No sé si estás de acuerdo conmigo, Melissa. Así es. Me gusta siempre hablar de este, de este factor, porque muchas personas tienen esa, esa incertidumbre si, si es calidad o no. Y efectivamente solo tiene que ver con el grado de alcohol y la, la glicerina, que es lo que nos queda adherido a la copa. Así es. Pero este sí tiene lágrimas, tiene abundantes, ya, pero caen muy lento. Así que se ve hermoso, se ve hermoso la copa. O sea, esto ya va abriendo los sentidos para otras cosas, ¿verdad? Esa es la parte visual. Enseguida vamos a pasar a lo que es la nariz. Vamos a percibirla primero sin agitarlo. Lo llevamos a la nariz. Y luego de eso vamos a agitarlo para poder sentir, oxigenarlo y que podamos sentir las diferentes aromas. Una vez que está en contacto con, con el oxígeno, vamos, se va a abrir más. Está potente. Ay, tiene unas, tiene unas, unos berries ahí, unos. Sí, en este caso estamos percibiendo lo que son los frutos rojos. Frutos rojos. En, en particular con lo que es el merlot va a dar notas a cereza. Se siente un poco también ahí de, de frambuesa. Tengo algo de casis. Algo de casis. Tenemos algo de especia, un, un poco de, de pimienta, una pimienta dulce o una pimienta suave. Tal vez un clavito de olor. Hay un clavo de olor por ahí también. También podemos percibir por la, por la madera. Sentimos algo de humo. Sí. Yo siento algo de chocolate. Sí, tenemos un poco de chocolate. Bueno, ustedes dirán, bueno, aquí cómo es que, qué tanto le han echado en el vino. O sea, ¿por qué encuentran todos esos aromas? Porque realmente estos aromas lo obtienen de las moléculas de la tierra. O sea, es fácil. Yo les hago siempre un ejemplo, Melisa. Yo siempre les digo, ok, ustedes tienen una manzana roja y una manzana verde, ¿verdad? Cuando ustedes parten la manzana verde y la de la nariz, es súper cítrica. Huele a limón, huele a lima, huele a, tiene unos aromas impresionantes. Cuando le hablen la roja, huele a dulce, como, como un dulce de, de frutos rojos. Claro, son, las dos son manzanas, pero las dos tienen aromas diferentes. Eso pasa exactamente con las variedades del vino. Cada variedad tiene sus aromas. Como nosotros empezamos diciendo, las características del Cabernet Sauvignon, las características del Merlot. Y esas características son las que le da la variedad. Así es que no se le echa absolutamente nada al vino. De eso, por favor, tengan súper claro. Así es que, bueno, sigámosle. Porque esto yo ya quiero probarlo, Melisa. ¿A qué temperatura sugieres servirlo? Sí, este de acá, lo ideal sería servirlo entre 14 y 16 grados. Va a depender mucho la ciudad donde nos encontramos. En este momento yo me encuentro en Guayaquil. Entonces, nos ha pasado que hemos tenido que bajarles un poco la temperatura, ya que la temperatura está, está con el buen clima. La gente está consumiendo mucho los vinos en las terrazas. Entonces, es importante siempre, si estamos en un clima cálido, bajarle un poco más para darle esa amplitud que se pueda, siempre va a subir. Y si estamos en el caso de las ciudades que son un poco más frías, ahí sí los 16 grados sería lo ideal para este vino, que es un vino joven. Sí, yo a mí, a los jóvenes, me gusta también enfriarlos un poco más. Darles ese golpecito de frío. Darles un golpecito de frío, porque sí, uno les aprecia mucho más. Porque son, al ser jóvenes, son más potentes, ¿verdad? Y son, los taninos también son mucho más, están más presentes. Y darle un poquito más de frío, pues ayuda, ayuda muchísimo. Permite que podamos percibir de mejor manera las notas brutales, que son muy características de los vinos jóvenes. Y cuando tú pones en la copa, en poco tiempo ya suben dos grados más. Entonces, tu sugerencia es buenísima, que le enfríen un poquito más de lo que deberían, para que puedan apreciarlo a la temperatura que es. Ahora, yo ya tomé, Melisa, ya tomé. Ahora sí, los invito a que lo llevemos a la boca. Es un vino que entra de una manera muy amigable. Tiene un cuerpo medio, a pesar de que tiene el Cabernet Sauvignon ahí, por ser un vino joven, es un cuerpo medio, muy redondito. La mezcla también. Sí, la mezcla. Redondito. Sí, y también tiene una persistencia media, ¿no? O sea, tiene una persistencia, capaz hasta un poquito más de media, diría yo. Un poco más de media, un poco más intenso. Un poquito más de media, sí. Persiste en boca y los vinos son muy suaves, están muy redondos. Como les comentaba, Santa Elena se caracteriza por tener los vinos que son muy amigables, muy fáciles de tomar. Sin embargo, son persistentes en boca. No son vinos que se evaporan fácilmente de los sabores de la boca, sino que persisten en boca. Sí, yo estoy revisando aquí algunos de los correos. Ok. Estamos. Ay, qué chévere. Mira, son varias personas ya que nos han puesto sus correos electrónicos. Ay, nosotros felices también de compartir con ustedes esta pasión por el vino. Bueno, así que, bueno, ¿tú qué, con qué le maridarías ahorita que ya probaste este vino en boca? O sea, yo digo que también lo marido con una reunión con amigas o con amigos, a veces solo con una tapita, porque es tan amable en boca. Es muy fácil de tomar. Es como para darle a la bolita y que les encanta. O sea, porque realmente este vino está súper amable, muy fácil de tomar. Efectivamente, está muy fácil de tomar. Yo insisto con el tema de los quesos semimaduros. Me pide esa grasita por el cabernet Sauvignon. Para empezar, luego de eso, yo lo sugeriría, podría ser con lo que es una pasta a la boloñesa, por esas notas que tiene ahí lo que es la salsa. Es súper importante recordar que cuando hacemos un maridaje, no solo depende qué comida vamos a consumir, sino que también la cocción o las salsas que tú mencionaste al principio. Porque no es lo mismo decir una carne a la parrilla que una carne cocida o un guiso. Y lo mismo las salsas. Así es, así es. Ahora, si yo te estoy diciendo que es un excelente compañero, o sea, es un vino para todos los días. Para mí es un vino para todos los días, porque es un vino súper liviano. Es un vino que acompañaría bien una gastronomía en casa. La típica comidita de casa. No estemos hablando solo de lo de afuera. O un buen sánduche, ¿por qué no? Para un picnic, ahora que se acercan las vacaciones, ¿no? Estar ahí en un picnic y llevarnos nuestra botecita para comer con un buen sánduche. Una pizza. Una pizza. Una pizza. También va muy bien con una pizza. Y quería recordarles que en nuestra línea de reservados, como les comentaba, tenemos este que es el blend del Cabernet con Merlot. Tenemos solo el Merlot, solo el Cabernet. Y tenemos también en lo que son blancos, tenemos el Chardonnay y tenemos el Sauvignon Blanc para quienes les gustaron este tipo de vino, que son vinos jóvenes. Jóvenes amables, fáciles de tomar para todos los días, para toda ocasión, digamos así. Ahora, están ahora en promoción en Corporación Favorita, ¿verdad? ¿A qué precio están más o menos estos vinos? Se van a morir los que vinieron con nosotros esta noche de saber el precio de este vino. Estos vinos están por debajo de los 10 dólares, lo cual para la calidad que tenemos, el precio calidad es muy amigable, muy agradable. Y, como les comentaba, tenemos esa variedad de, no es una sola cepa, sino que tenemos esa variedad. Entonces, es muy versátil. Yo tuve una experiencia, sé que no es el vino que estamos catando, pero como estamos hablando de maridaje, tuve una experiencia justamente en una feria que se hizo hace un par de años del Super Maxi, donde estaba yo buscando el maridaje ideal para lo que es la Fanesca. Ya nos pasó la época de la Fanesca, pero lo podemos hacer durante otra época del año o para el próximo año. Y encontré que justamente nuestro Chardonnay tenía, era el maridaje ideal. Yo tuve el atrevimiento de llevarme un plato de Fanesca a la feria y fui degustando con diferentes de los vinos que teníamos. Y lo que fue nuestro Chardonnay fue el maridaje ideal, sostuvo en boca. Y por eso les comentaba que es muy importante el probar, no solo generalizar de que esto va con esto, sino que el rato que probamos es cuando uno realmente puede saber si le va o no le va a la comida y poder lograr ese maridaje de armonía o ese maridaje ideal. Sí, qué chévere. Y lo lindo es que ahora tenemos también esta opción de que les enviamos la invitación con los vinos que se van a catar. Entonces, ahorita nos están contando de que me encantó, estoy haciendo la cata con ustedes y el vino es excelente. Así es que es, ah, de Cuenca también, dice, estamos en la celebración de Corpus Christi que se caracteriza por elaboración de los dulces. ¿Qué vinos nos recomiendas, Melisa? ¿Para la elaboración de los dulces de Cuenca? Sí, para el maridaje con los dulces, para ahora que están ellos en Montecristi. O sea, ¿qué vino les recomiendas? De pronto los que tienen algo con chocolate o membrillo, como habíamos hablado, de pronto va muy bien con este. Sí, justamente con este, dependiendo de la potencia del dulce o el Merlot, que es un poco, también un poco más suave, con los taninos más suaves para que no vayan a contrastar con lo que son los, porque el Cabernet Sauvignon solo podría contrastar un poco y darle más astringencia el rato que intentamos el maridaje. Entonces, yo me iría más bien, sea por el Chardonnay, podría, dependiendo si es un dulce cremoso y si es el dulce que decíamos de membrillo, esto podría ser el Merlot, o incluso este Merlot, Cabernet Merlot, que está un poco suave también, no son unos sabores muy intensos, sino que más bien están redondos y de cuerpo medio. Sí, yo creo también que el Chardonnay iría mucho, porque no sé si tú los conoces. Bueno, les cuento que Melisa es de Guatemala, así que Melisa seguramente sí conoce, porque ya vives algunos años acá, los famosos dulces de Cuenca, de Coppus Christi, tienen mucho manjar, bueno, tienen hostias, son masitas, dulces. Definitivamente el Chardonnay, entonces, de la cremosidad definitivamente sería. Claro, claro, tal vez un Chardonnay, y todo lo que tenga ya un poquito más complejo, como el membrillo, o que ya tenga algo de chocolate, yo creo que iría buenísimo con este Sauvignon, Cabernet Sauvignon. El Cabernet Sauvignon Merlot. Cabernet Sauvignon Merlot, cierto, es un blend, acuérdese, un blend en zambraje o vino de corte. Ok, ¿qué te parece si vamos ahora con el Siglo de Oro? Perfecto, vamos a cambiarnos entonces. Reserva, Siglo de Oro, vamos a tomar otra copa. Y no olviden siempre de limpiar el paladar, sea con agua, puede ser con un pedazo de pan, que no sea pan con sabores muy intensos, o algunas galletitas, puede ser una manzana verde también, pero siempre es muy importante que cambiemos, que limpiemos el paladar, para que no nos vaya a afectar el siguiente vino. Entonces, en este caso, vamos ahora a pasar al Santa Elena Reserva. Este de acá tiene 12 meses en Barrica. Siempre son de Bahía Central, como les comentaba, y este es un Merlot. En el caso de la botella que tengo, es un 2019. Ok. Lo que son vinos reserva, podemos consumirlos ideal, es no el año que dice, en este caso, si fuera un 2021, nos tocaría decantarle. En este caso es ideal, porque ya tiene dos años. ¿2019? Este vino podemos incluso, puede estar hasta unos cinco o siete años, depende cómo lo conservamos, podemos poder aprovecharlo de una mejor manera cuando ya están con los taninos más suaves que pasaron en botella. Bueno, vamos nuevamente a la parte visual. Vamos a inclinar la copa. Miguel de Guayaquil levantó la mano. Miguel, te recuerdo, a los que entran por primera vez a los Govinar, que todo la comunicación lo hacemos vía chat. Así es que cualquier inquietud, por favor, vía chat. Y aquí hay algunas cosas que ya les vamos, después de la cata, a ir contestando para no cortarle a cada rato a Melisa, que está realmente espectacular la cata con ella. Vamos, Melisa. Nuevamente vamos a inclinar la copa. Y vamos a ver, en este caso, al ser un reserva, ya tenemos un vino que pasó por Barrica. 12 meses, como les comentaba, y en lo que son los colores, tenemos un color violáceo, pero este ya se está volviendo más rubí. Es muy característico de un merlot. De un merlot. Menos intenso, menos intenso. Traduce un poco más, ¿no? Traduce un poco más. Podemos ver ya nuestra mano. Bueno, hay esos tonos que empiezan a ponerse apenas un poquito teja, pero muy sutilmente, que son el indicativo de un vino que es un 2019. Voy a contestar rápidamente, porque como lo había mencionado antes, que alguien me pregunta lo de caducar. Más que caducar, va a perder sus atributos, y en el caso de los reserva, se pueden mantener de mejor calidad, de óptima calidad, entre los dos años, de lo que dice la botella, debería ser unos dos años después de eso, es decir, este es un 2019, el 2021 está ideal, hasta unos cinco o ocho años. Es muy importante conservarlos fuera de la luz directa del sol, temperatura estable, eso les va a permitir que lo puedan conservar más tiempo. Y la posición de la botella también, ¿verdad? La posición de la botella. La posición de la botella debería estar horizontal cuando tenemos el corcho, para que el vino pueda estar en contacto con el corcho y oxigenarse, y poder seguir evolucionando la botella. Entonces, volvemos a la parte visual. Estábamos hablando que es menos, en comparación con el primero, su intensidad es un poquito menos, es un poco más translúcido, perdón. Y vamos a hacer el ejercicio de girar la copa para poder ver sus lágrimas o piernas. En este caso, tenemos un vino que tiene 13 grados de alcohol. Y logramos ver que están empezando a caer de manera lenta. Son lágrimas o piernas que son finas. Muy correcto para los 13 grados. Sí, perfecto. Vamos a hacer el ejercicio de la nariz. Primero lo llevamos a nariz sin agitarlo. Acá sí está más presente el roble, la madera, la sentimos mucho más presente. Tenemos esas notas de torrefactas o tostado, a humo. Especies, frutos rojos. Tenemos esas notas. Y vamos ahora a agitarlo para poder sentir de manera más, que se abra más el vino cuando estamos oxigenando al moverlo. Y les invito nuevamente, después de moverlo, lo llevamos a nariz. Ahora, ¿por qué es esto del movimiento? Explícales, por favor. Porque la gente a veces no entiende por qué primero olerle sin mover la copa, después por qué olerle, qué tipos de aromas son, ¿verdad? Claro. El rato que no le agitamos a la copa o no le movemos a la copa, le estamos oliendo. El vino se podría decir que está todavía sin abrirse o sin expresarse. El rato que está en contacto con oxígeno, cuando le estamos agitando y está entrando en contacto con oxígeno, se va a abrir de mejor manera y podemos empezar a sentir sus diferentes aromas y cuando le vamos a la boca, sus sabores. ¿Qué pasa con lo que comentábamos al principio de lo que son las notas que percibimos en nariz? Es muy importante para recordarlas. Todo se basa en la memoria. Entonces, es muy importante dividirles en lo que son, en este caso, son frutas, lo que estamos sintiendo, o son flores. Es decir, notas florales o son notas frutales. Luego, pueden también haber notas torrefactas que yo comentaba, lo que son humo, todo lo que es tostado, café, chocolate. Pueden ser notas herbales, especias y nuestro cerebro va clasificando y esa es la mejor manera de acordarse. Voy a dar el ejemplo de la fruta. La fruta, podemos decir, son frutos rojos, son frutos negros. En el caso de los blancos, frutos tropicales o son lo que llamamos los frutos estilo un durazno. Entonces, es muy importante ir clasificando en nuestro cerebro de qué tipo o de qué familia viene y en el caso de si es floral, qué tipo de flor. Y esa es la manera que podemos ir describiendo lo que vamos percibiendo en nariz. Totalmente. Sí, totalmente. Tu opinión, Patti, qué vas percibiendo en nariz ya que se va abriendo un poco. Especies, especies dulces también, ¿verdad? Sentimos nuevamente esa canela, tenemos un poco de pimienta, tenemos los frutos rojos que comentábamos, hay una pequeña nota herbal. ¿Herval? Se puede sentir también como un eucalipto, que es muy característico de los merlot. Y ahora sí, les invito para que lo llevemos a boca. Muy agradable en boca también. Muy agradable en boca. Taninos suaves, tenemos ese cuerpo, yo diría medio, medio intenso, es persistente. Y en particular, yo este vino le recomendaría para el maridaje. Incluso le podría recomendar con pato, lo que es cordero, una carne de cerdo puede ser también. Y no olviden que el tema de la cocción y la salsa es muy importante. Sí, ahora yo quiero un poco que entiendan cuándo nosotros podemos decir o expresar un vino, porque el vino tinto tiene una columna vertebral. Estamos hablando el dulzor, la acidez y los taninos. Cuando estos tres elementos, cuando estos tres elementos se encuentran homologados súper bien en el vino, bien logrados. Bien integrados. Bien integrados. Uno tiene un vino de estas características, que es realmente amable en boca, que uno toma y le llena la boca. Se van abriendo los aromas que uno tiene en nariz, en boca. Y claro, cuando uno se pasa ya el vino, toma el vino, la boca le queda pero totalmente perfumada. Así que es un vino súper bien logrado. Es de muy buena calidad. Igual que el otro, yo me podría tomar tranquilamente leyendo un libro, ya o compartiendo. A veces ni siquiera creo que te pide mucha gastronomía, a pesar de ser un reserva, ¿no? No te pide tanta gastronomía porque es súper amable en boca. Muy amable, muy amable. Muy amable. Es un serio, muy redondo, muy bien integrado, como tú comentabas. Puede ser que alguien se pregunte a qué nos referimos con que esté bien balanceado y qué buscamos en un vino balanceado. O qué tenemos. Más bien, que el alcohol no sobresalga la acidez, el amargor, y los taninos, que esté bien integrado los sabores, como tú comentabas. Y eso nos da esa sensación de un vino redondo o un vino bien balanceado en boca. Y ustedes se preguntarán, bueno, ¿cómo nos damos cuenta si está bien integrado o no está bien integrado? Pues uno tiene la maravillosa órgano que es la lengua. Y en la lengua, cuando uno tiene algo que no está bien integrado, las papilas gustativas les van a dar unos flashes ahí, como cuando... Las alertas. ¿No es cierto? Cuando ustedes se van al cine y se comen mucho canguir, ustedes han visto cómo les queda la lengua. O cuando ustedes comen algo muy picante, ¿verdad? La lengua les dice ya, o sea, uno le afecta a las papilas gustativas. Exactamente pasa lo mismo cuando no hay un buen equilibrio en el vino. Y uno se toma el vino y le siente la acidez elevadísima en los bordes de atrás de la lengua. O le siente el alcohol, o siente pura madera. No, esto es realmente todos esos aromas que sentíamos en nariz, los tuvimos en boca. Y estaban, pero realmente estos dos vinos, déjame felicitarte, Melisa. Están muy, muy bien logrados y son para tomarlos todo el tiempo. O sea, vale la pena que los compren y que los prueben en casa. Y me imagino cómo estará ese chardonnay. Y a mí me imagino cómo estarán las otras cepas. Así es que... Muchas gracias, Patricia. Y como les decía... No, 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 es que sí, es verdad, está muy bien. Santa Elena es muy característica por su tradición. Y como les decía también, el tema de hacer vinos auténticos, vinos que son fáciles de tomar, sin embargo, que persisten en boca. Sí, muy persistente en boca, fáciles de tomar. Yo creo que son hasta muy fáciles de maridar. Muy fáciles de maridar porque son muy integradas todas las cosas. Así es que yo les recomiendo full. Vamos a empezar ahorita a hacer el... A contestar algunas de las preguntas, ¿no? Cuando aquí me pone... Bueno, que no sé si es Juan, Javier o... Pero el señor bueno está hablando que dice es... El vino está espectacular. Uno de los pocos varietales que es blend. A ver, aquí hay que distinguir. Aquí hay una confusión. Cuando hablamos de vinos varietales, estamos hablando de vinos que tienen una sola variedad. Y cuando hablamos de blend, estamos hablando que son vinos que tienen varias variedades. Más de dos, ¿verdad? Más de una, ¿verdad? Más... Este es un varietal, es un blend y tiene Cabernet Sauvignon y Merlot. Ok, entonces varietales no necesariamente son símbolo de baratos, ¿no? Los varietales tienen una sola variedad y los blend más de una variedad. Así que el tema de decir que es un varietal, es de pocos varietales que es un blend. No está bien puesto varietales y puede haber varietales de 100 dólares como puede haber varietales de 5 dólares, como puede haber varietales de 40, de 60. Varietales es que tiene una sola variedad, ¿de acuerdo? Y blends que tiene más de dos. Podemos decir que son vinos de menos de 10 dólares, que son blends. Eso sí lo podemos decir y que es increíble que tengan ese precio por la calidad que tienen. Pero claro, son 84 años de experiencia que están detrás de cada una de las botesas. Así que es... Así es, desde 1942 está Santa Elena. Y lo que encontramos con sus vinos también, aparte de todo lo que les comentaba, va a ser lo que es la consistencia. El mismo Santa Carolina de hace 10 años, de hace 20 años... Perdón, el mismo Santa Carolina de hace 10 años, 20 años, vamos a encontrar lo mismo hoy, en el 2021. Y si volvemos a probar este mismo vino en 10 años, vamos a encontrar exactamente lo mismo, porque ellos cuidan mucho lo que es para que las uvas tengan esa consistencia y podamos encontrar la misma calidad y los mismos aromas y sabores de sus vinos. Sí. Aquí también hay una pregunta de Marco que dice, ¿es cierto que entre el vino lava el vino? O sea, me imagino que es cuando tú vas a hacer... La pregunta de él es cuando tú catas un vino en esta copa y vas a catar otro vino, se envina con el vino siguiente, ¿verdad? ¿Por qué se hace eso? Normalmente, si es que tienes dos copas, es preferible que cates dos diferentes vinos en dos copas diferentes. Pero si no lo tienes, o si son en estas famosas veladas que hacíamos, o en estas, imagínate que ahora no hay, esperemos que el próximo día empecemos otra vez, o oportunidades que hay de probar varios vinos. Entonces, claro, uno se acaba totalmente el vino, y si va a pasar a otro vino, lo que hace es ponerle un poquito del siguiente vino, ¿para qué? Se llama envinar la copa, que es como perfumar la copa con el siguiente vino que te vas a tomar, para que no haya esa mezcla de aromas en nariz, más que nada, porque bueno, en boca ya te acabaste, pero la copa siempre queda un poco perfumada por el primer vino. Entonces, se envina un poquito, y se bota ese poco, y ya se sirve nuevamente el segundo vino, ¿ok? Lo de que si caduca o no, tú ya contestaste muy bien, Melisa. Y aquí dices, ¿algún link para realizar la compra de vinos de Santa Elena? Megamax y Supermax, señores. De ahí es donde mejor variedad van a encontrar, y los mejores precios. Una vez abierto una botella de vino, ¿en qué tiempo se lo debe consumir como máximo, y cuál será la forma de conservarlo? Creo que tú ya también contestaste eso, Melisa, o quieres aumentar algo a esta pregunta. Sí, el rato que abrimos la botella de vino, va a depender mucho también la temperatura, como les comentaba, donde estamos, porque eso afecta el rato que ya entró en contacto con oxígeno, va obviamente a cambiar sus aromas. Entonces, lo ideal es consumirlos, sobre todo en estos vinos jóvenes, lo ideal es consumirlos el mismo día, pero sí se podría guardar, si se le conserva bien, a buena temperatura, y con el corcho bien colocado, incluso hay algunas maquinitas que extraen un poco el, y le colocamos bien como está haciendo Patricia ahorita, podemos guardarlo unas dos a tres días. Ustedes saben que el enemigo del vino es el oxígeno, ¿verdad? Cuando una botella ya está abierta y está en contacto con el oxígeno, pues se oxida muy rápido el vino, y se empieza a tomar unas notas de vinagre, ¿verdad? Se avinagra el vino. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Yo ahora estoy sola, ¿y qué voy a hacer? Le voy a poner el corcho y los voy a guardar las dos botellitas. Pero hay unos aparatos que se llaman los vacuums, ¿ok? Donde uno extrae el oxígeno que queda en la botella y se queda puesto un corcho, digamos un tapón de caucho, un tapón de caucho, y eso a veces permite que no sean solo los dos días, como decía Melissa, sino se puede aguantar un poquito más, pero lo ideal es tomarse lo máximo uno o dos días. ¿Verdad, Melissa? Así es. Súper importante también el tema, si bien esto es sobre todo del maridaje, pienso que es importante recalcar también lo que son los beneficios del vino. Entonces, en este caso, por el precio que tenemos de estos maravillosos vinos, es importante esa copita diaria. Nos da todo lo que son, aparte de los antioxidantes, tenemos lo que son el colesterol malo, no lo disminuye, el bueno no lo aumenta, y tenemos también, hay estudios que dicen que es equivalente a una hora de gimnasio. No nos vamos a tonificar, pero es como que hubiéramos hecho el cardio de una hora de gimnasio. Esa es una maravillosa noticia, y con estos vinos, por este precio podríamos dividir la botellita en tres, cuatro días, si tenemos el vacuum mejor para poder hacerle que dure un poco más, y poder consumir esa copita diaria que tanto recomiendan los médicos. Sí, perfecto. Aquí dice, ¿ese toque herbal depende de la madera, de la barrica? No. ¿El toque herbal que tenían? Sí, ese toque de eucalipto es característico del terroir, de lo que es el, cuando hablamos de terroir, no estamos hablando solo del suelo o de la tierra, estamos hablando de todo lo que le rodea a la viña, lo que es el clima, lo que es, si es un suelo mineral, si es un suelo, y en el caso del merlot, hay unos componentes químicos que le hacen que tenga estas notas herbales, o a eucalipto que yo percibí. Lo que nos aporta la madera va a ser más lo que son las notas de chocolate, de café, lo que es vainilla, dependiendo del tipo de roble que estuvo añejado el vino, pero la nota herbal definitivamente es algo más... Viene de las moléculas de la tierra, correcto, sí. Y de la variedad, ¿verdad? De las variedades también típicas. Aquí también hay otra pregunta. Al decir que el reserva es redondo, ¿también se puede decir que es elegante? ¿Hay diferencia entre ambos términos? Al decir que el vino es redondo, estamos hablando, efectivamente es elegante, porque está bien balanceado y bien logrado. Entonces, sí tienen relación, pero redondo, sobre todo nos dice lo que comentaba, que es un vino que no sobresale el alcohol, no sobresalen los taninos, está bien balanceado y por ende es elegante. Entonces, tienen relación, pero no es exactamente lo mismo. Correcto. Acá tenemos otra pregunta. Dice, en España tienen la tradición que si comen podo o pescado deben tomar vino blanco. Si es carnes rojas, vino rojo. En realidad, mi pregunta es el organismo, ¿en qué se beneficia o afecta si tomo un vino negro con pescado? ¿Un vino tinto? Sí, un vino tinto con pescado. Un pescado. ¿El organismo se refiere a su cuerpo, supongo? Correcto. O sea, claro, ¿te afecta en algo a tu organismo si es que tomas un vino tinto con pescado? No, en absoluto no. Más bien lo que va a ser, dependiendo del pescado, si es un pescado que es fuerte, perfectamente lo podemos maridar con un vino tinto. Ya no hay que ser tan tradicionales y decir que solo el tinto con las carnes de res o carnes más fuertes. Más bien lo que va a hacer es, si logramos escoger el vino ideal para la carne o el pescado ideal, ¿nos va a potenciar los sabores o nos va a hacer que sintamos unas, que percibamos unas notas diferentes? Pero no va a afectarnos en lo más mínimo en lo que es la salud. Lo único que va a afectar es en la experiencia, porque si a ti no te gusta, o sea, si la mezcla no estuvo bien, el maridaje no estuvo bien, tú lo que no vas a tener es una buena experiencia. O no me gustó mucho el pescado o no me gustó mucho el vino, ¿no? Alguna de las dos. Pero como dice Marisa, si le ponemos a ese pescado una salsa con crema, aguanta muy bien el vino tinto y lo que sí vamos a tener es una rica experiencia de un buen maridaje. ¿Verdad? Así es. Así es que bueno, hemos llegado al final. Ha sido un gusto compartir contigo. Creo que hemos contestado todas las inquietudes de nuestros amigos. Ah, es cierto que el corcho le aporta un sabor extra al vino. ¿Y por qué? Sí, el corcho lo que hace es que permite que se oxigene, está en contacto, es de una manera micro, digamos, que va sucediendo en botella. Entonces, es importante que tenga corcho cuando es un vino que vamos a conservarlo durante algunos años. Hay personas que creen que la tapa rosca es simbólico de inferior calidad y no tiene que ver con eso, sino que más bien un vino joven que se va a consumir en los próximos dos o tres años no necesita ese contacto con el oxígeno, pero sí, efectivamente, el oxígeno nos va a aportar diferentes, va a permitir que el vino evolucione en la botella. Y aquí tenemos un aporte de Gustavo que dice, Valle Central es una de las seis regiones vinícolas de Chile y es ideal para muchas variedades de uvas, entre otras, por sus suelos de arcilla, margo, limo y arena. Esto se refleja en los vinos que se producen en la zona, que tienen un sabor muy característico debido a estas condiciones edafológicas y el clima. Bueno, estamos hablando del terruano y estamos hablando de Chile, de sus diferentes suelos, así que muchas gracias por el aporte de Gustavo y bueno, Melisa, tienes que volver a esta pantada conmigo. Ha sido realmente un placer compartirlo, hacer esta cata contigo, la primera del nivel uno en todo lo que es maridaje, así es que te agradecemos muchísimo, muchísimo. Con mucho gusto y muchas gracias a ustedes por el espacio. Sí, no, felices de la vida, así es que gracias a todos por participar, no se olviden de ponerme su nombre y su correo electrónico y eso es lo que vamos a mantener y vamos nosotros a controlar, ¿no es cierto?, en los siguientes webinars. No se olviden, miércoles de la próxima semana por este mismo Zoom, muchas gracias, de parte de Corporación Favorita por la asistencia de todos ustedes, muchas gracias a Santa Elena por el apoyo y que tengan una muy buenas noches. Gracias, Melisa, unas muy buenas noches. Muchas gracias a ustedes también y una buena noche para todos. Y disfruta de Guayaquil. Gracias. Adiós. Hasta luego.